Ven, que quedan de tus pies, si no hay, si no hay, si no hay, si no hay, como tantas veces, nos amamos otra vez. Será que hay atrás, o no hay, 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 o no hay. El tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, si no eres para mí, volveremos a quedar, y nos encontraremos en el mismo lugar, olvidarnos del pasado, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, si no hay, o 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 ¡Gracias!